www.la Cruz Inmobiliaria. Tu sueño es nuestro proyecto. El partido con Uruguay va a ser un partido difícil. Sabemos exactamente cómo Uruguay ha jugado a través del tiempo. No va a cambiar. Además, tiene una generación de jugadores importantes, jugadores talentosos, jugadores goleadores. Así que, como todos los partidos en Sudamérica de eliminatoria, va a ser un partido muy cerrado y ojalá tengamos un muy buen resultado. www.barracaizaguirre.cl Desde 1986, paradero 14 de la Florida.